Luego de ganar el primer partido de la gran final de la Liga Venezolana de Béisbol, el equipo Leones del Caracas va a buscar ampliar más la ventaja ante Tiburones de la Guaira. Por eso, para el segundo juego, ha anunciado como su lanzador a Mario Sánchez. Mario Sánchez es el ganador a mejor pitcher del año en la temporada regular. Llegó como refuerzo a Cardenales en el Raul Robbins, donde hizo un gran trabajo. Y ahora en la final será el brazo que brinde la seguridad a su mánager para ir por el segundo partido. Partido importantísimo porque es la oportunidad de ampliar la ventaja o de ser alcanzados por el equipo Tiburones de la Guaira. Sánchez en la postemporada dejó una efectividad de 1-21, dos victorias, una derrota, par de boletos y 17 ponches en cuatro aperturas que tuvo. Por el equipo de Tiburones se ha anunciado a Ricardo Pinto, también como les mencioné, buscando la oportunidad de igualar la serie. Un lanzador que durante toda la campaña fue clave en la rotación que tuvo el mánager Henry Blanco. Y de seguro que eso es lo que lo hace ser nombrado como abridor para el partido de hoy, pese a que es un jugador o un lanzador que viene con solo dos días de descanso, pero que Henry Blanco confía y se arriesga con él en buscar la igualdad de la serie. Pinto en el Road Robin dejó marca de 0-2, 5-82 de efectividad en cinco juegos, cinco boletos y ponchó a 11 de sus adversarios. Se viene un gran partido en el Universitario del Caracas. Esperemos que los aficionados llenen el estadio, ya que es una final para no perderse. Y la mejor forma de apoyar a cada uno de sus equipos es asistiendo a estos partidos importantísimos de la gran final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Más que todo porque se busca el representante por Venezuela para la serie del Caribe que se jugará en Caracas. Gracias por dejar su like, por mantenerse conectado con nosotros. Los mantendremos informados sobre cada uno de los sucesos que deje esta gran final de la Liga Venezolana de Béisbol. Gracias por tu like y por suscribirte a nuestro canal.